Este 31 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Mascarada Costarricense. Y es por eso que la Administración del Mercado Municipal y Terminal de Buses, junto con Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón, organizaron un pasacalles con cimarrona y mascaradas. La Terminal de Buses El Mercado Municipal Y el Parque de San Isidro Hotel General Los generaleños destacaron la iniciativa y esperan que se repita con más frecuencia. La cimarrona y mascarada que puso el sabor fue la Santa Cecilia de Ciudad Colón. Para nosotros, muy contentos, ¿verdad? Porque he escuchado que en la zona sur no hay mucha tradición, ¿verdad? De cimarronas y mascaradas, entonces para nosotros es un honor que nos hayan tomado en cuenta para venir hasta acá a celebrar esta actividad, bueno, en el marco del Día de la Mascarada, ¿verdad? El 31 de octubre. Nuestra cimarrona es un proceso que viene más o menos desde el año 65. Yo soy artesano de máscaras, también músico, y empecé con el proyecto de las máscaras en el 2005. Tenemos 18 años ya con el proyecto, bueno, de construir las máscaras y este grupo de línea cultural. Tenemos un proceso en Ciudad Colón de aprendizaje para niños y jóvenes para ir manteniendo ese semillero que ocupamos, ¿verdad? Igual de mi parte, he estado tratando, dando cursos con respecto a las mascaradas, ¿verdad? Para que nazcan más artesanos en nuestro cantón y poder ir dejando ese legado, ¿verdad? Que vayan siempre, digamos, saliendo nuevas generaciones para mantener la tradición tanto de cimarrona como de mascarada. Grandes y niños compartieron con la mascarada mientras la música llenó de alegría a las personas. Esta actividad se está celebrando y es organizada por la Administración Municipal del Mercado y por la Oficina de Gestión Cultural. Es una forma de revivir tradiciones, costumbres. El 31 de octubre que se celebra el Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense. Entonces, ¿qué más que traer a este mercado municipal que es un lugar lleno de cultura, traer una representación tan bonita que venga a avivar esa tradición? Porque aquí nosotros no la tenemos tan identificada como en ciertas áreas, en Ciudad Colón, en Heredia, en Zacasulo, que son las mascaradas. Entonces, que la gente sepa por qué celebramos. Una forma de conmemorar el Día Nacional de la Mascarada Costarricense. Gracias. 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 Gracias.